Distinguiendo a los verdaderos y los falsos, Epístola de Judas, versículo 4, tiene pues un solo capítulo, versículo 4, y el día de hoy el tema es características de los falsos maestros y sus enseñanzas, características de los falsos maestros y sus enseñanzas, hoy hablaremos la primera parte porque pues desde el versículo 4 hasta adelante comienza a hablar varias características, hoy hablaremos solamente el versículo 4, ¿ya lo tenemos? Muy bien, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, que tremendo. La historia de la humanidad, mis hermanos, es testigo de luchas, de conflictos y que presentan esas diferencias que hay entre personas de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes niveles socioeconómicos, una lucha entre unos y otros, y algunos luchan porque dicen que tienen ellos la razón, ¿verdad? Y otros dicen, no, yo tengo la razón, y los que tienen dinero dicen, yo tengo la razón, y los pobres dicen, no, nosotros queremos justicia social, nosotros tenemos la razón. ¿Hemos visto eso acá? Y mucho, y eso se ha dado a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Eso lo vemos, o sea, eso ni siquiera tenemos que recurrir a la Biblia para saber que eso ha existido. Es decir, los intereses de las personas, los intereses de las naciones, en ocasiones, han conducido a desatar guerras, ¿verdad? Entre unos y otros, con el fin de mantener la hegemonía, la supremacía y no permitir ser subyugados por otros. Y todo eso, pues nosotros somos testigos de que eso es lo que se ha vivido. Aún la historia nos muestra que esas cosas son así. Y en nuestra época, los más jovencitos de repente no lo han visto, pero creo que la mayoría de los que estamos acá, escuchamos por lo menos, si no sabemos completamente, la gran guerra fría. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? Salían los periódicos, ¿no? La guerra fría que se vivía entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ahora, pues ya se dividieron, ¿verdad? Con la perestroika, pero era la URSS. Y era, yo me armo con un misil, yo me armo con dos misiles. Yo hago un buque, yo hago dos. Yo hago la bomba atómica, yo hago la bomba de, ¿cómo se llama la otra bomba? De nitrógeno. Y así, yo voy a la luna, yo también. Y estaban todos ahí, ¿no? Entonces, definitivamente, y era una tensión, por eso se llamaba la guerra fría. No disparaban, pero era una constante de que, para mantener, ¿qué cosa? La supremacía de unos sobre los otros. Las empresas multinacionales también ocurre lo mismo. Yo hago tal descubrimiento y yo también con mis científicos hago otro descubrimiento. Yo hago tal aportación y yo hago esto. ¿Para qué? Para poder mantenerse en el tope de los mercados. Por ejemplo, sabemos nosotros que hay enfermedades que no son a nivel mundial, que son en determinados lugares tan focalizados. Y yo pregunto, ¿por qué no hay medicina para esa gente que se está que se muere? ¿Sabe por qué? Porque no les es rentable a esas empresas. A esas empresas multinacionales, farmacéuticas, ¿qué les conviene? Les conviene crear un medicamento que abarque la mayor cantidad de personas. ¿Usted cree que eso lo hacen de gratis? Claro que no. Tienen intereses. Porque cuando descubren o cuando crean o cuando sacan a la luz un medicamento verdaderamente que de repente va a ayudar a calmar el dolor de millones de personas son mucho más famosos y están por encima de los demás. Y siempre hay una guerra entre unos y otros de diferentes naturalezas. Y aunque las guerras muchas veces se han librado a través de batallas cruentas, de peleas cuerpo a cuerpo como la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial es una realidad, hermanos, que otras guerras se han ganado de manera sigilosa, permeando al enemigo, es decir, infiltrándose en el enemigo, entrando sigilosamente a través de espías, a través de filosofías, a través de creencias y poco a poco convertían a las personas en contrincantes de su propio país. Hoy vemos nosotros, nosotros vemos a una nación como Inglaterra, por ejemplo. Usted sabe que Inglaterra es el receptor de la mayor cantidad de musulmanes y hoy hay mezquitas por todo lugar. Ellos dejaron, se fueron entrando sigilosamente, sigilosamente y sigilosamente y ahora han hecho grandes lobbies. Ahora ya Inglaterra no es el país cristiano que era antes. Ya no es la nación en la cual los predicadores cristianos eran los que verdaderamente tenían el poder porque dependían de Dios. Ya no es más. Pero ¿cómo han entrado? ¿Entraron cómo? Sigilosamente, encubiertamente. Y eso, hermanos, tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque de igual manera sucede en la iglesia del Señor. Ingresar al terreno enemigo de manera sigilosa, hermanos, es una táctica de los enemigos que lo han usado para derrocar imperios, para derrocar empresas transnacionales. Muchas veces se han robado. Por ejemplo, hace poco, sobre todo los que están en tecnología y leen noticias, vieron que Apple está demandando a una empresa allá en China porque le robó los de su creación de su iPhone. ¿Cómo lo hicieron? Sigilosamente. Y estoy hablando de esto porque de eso más o menos se trata lo que vamos a desarrollar. La iglesia de Cristo, ¿cuántos son iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, hermanos, está luchando una batalla crucial también contra el mal. Y el enemigo de almas, hermanos, no está cesando de rodear a la iglesia para hacerla desfallecer y conducir a los creyentes a una vida espiritual, a una vida sin sentido, a una vida que no es vida cristiana, a una vida sin vida. ¿Cómo es esto? Pues Satanás, buscando dañar el testimonio de la iglesia, el testimonio cristiano que ha hecho, ha comenzado a infiltrarse de manera sigilosa dentro de la iglesia. Metiendo sus ideas, metiendo sus pensamientos, metiendo su propia religión aún dentro del cristianismo. Siendo que estamos en un campo de batalla, pues el enemigo está haciendo uso de toda clase de estrategias. Está usando toda su astucia. Y ahora más que nunca, sabiendo que el tiempo se acerca, en que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y lo que quiere es manchar justamente tus vestiduras y las mías. ¿Sí entienden? No estoy hablando metafóricamente. Y el enemigo se ha entrado sigilosamente para dudar de tu fe. Y el enemigo se está metiendo sigilosamente para que lo que te dicen creas que es verdad, cuando solamente te mencionan unos cuantos versículos y no es cierto, y no es verdad. La razón por la que a Eva se le hizo difícil el poder discernir la mentira de Satanás, es que Satanás cuando va y se dirige a Eva, no lo pone en contra del Creador, sino le dice la mitad o le da vuelta las palabras que Dios le había dicho, le había mandado a Adán y a Eva. No le quita, lo cambia. Y eso es lo que hace el enemigo. Entra sigilosamente y parece que dice la verdad, pero las palabras los ha cambiado. Pero menciona las mismas palabras. El enemigo de la iglesia es demasiado astuto, quiero que lo sepa. Y no va a escatimar ningún esfuerzo para poder hacer daño a la iglesia de Cristo. Metiendo diferentes cosas, metiendo diferentes pensamientos, metiendo diferentes religiones, metiendo diferentes ópticas, puntos de vista. Y él sabe que los daños más grandes causados a la iglesia no provienen, perdón, no provienen de afuera, de los enemigos externos, sino provienen del mismo dentro de la iglesia. Los grandes escándalos de los líderes de las iglesias, pues han sido de líderes que están dentro, que están trabajando dentro de la iglesia. ¿Qué hace Satanás? Se infiltra y comienza a engañar. Comienza a engañar a uno, comienza a engañar a otros y comienza a engañar a otros. Es decir, hermanos, es un enemigo de mucho cuidado. Es un enemigo de peligro. Es un enemigo que si usted le da chance, lo va a destruir. Es un enemigo con el cual usted no puede jugar. ¿Por qué? Porque va a entrar tan sigilosamente, tan encubiertamente, y va a entrar hasta con una máscara, que usted va a decir, este sí es un hermano, o esta sí es una hermana. Y he visto casos, hermanos, en que hay personas que ingresan. He visto casos de mujeres que entran solamente para sonsacar, ¿sí entienden esa palabra? A los cristianos. Y después de hacerlos caer, exponerlos públicamente. Otros llegaron allí y comenzaron a decir, yo estoy de acuerdo con el pastor, solo que, ¿qué tal si le agregamos esto más? Y comienzan a añadirle, y comienzan, y todo el mundo dice, sí, tiene razón, es muy en cristiano, mira que tiene toda la razón, y esto, aquello, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y quieren colaborar hasta en todo, hermanos. Y todo el mundo dice, wow, qué espiritual este. Mira cómo se esfuerza, y mira lo que hace, y yo no lo hago, pero él sí lo hace, o ella sí lo hace. Pero lo que no se están dando cuenta, es que muchas veces, ellos, o ellas, lo hacen con un fin. ¿Cuál es el fin? El de poder sonsacar a muchos, y muchos han creado divisiones en las iglesias. Por eso, porque muchos han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Muchos han dividido iglesias. Lo han hecho encubiertamente. Y Judas, aquí en este versículo 4, da una descripción, hermanos, de los enemigos que la iglesia tiene dentro de ella. Y estos son más peligrosos que aquellas personas que de manera abierta y franca se levantan en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque sí sabemos que son enemigos. ¿Cierto? Pero los que están dentro, dices, no, si es de nosotros. Parecen de nosotros, pero no son de nosotros. De tal manera que podemos, nosotros, dentro de nuestras oraciones, invocar al Señor, a fin de que nos dé ese discernimiento para poder conocer las características de estos falsos maestros, de manera que cuando encontremos a uno, no nos quedemos callados. No digamos, el Señor, en su momento, lo va a que sea. No, sino que seamos capaces de denunciarlo, seamos capaces de desenmascararlo, y también huyamos de su compañía. ¿Para qué? Para que el resto tampoco no caiga. Muchas veces, hermanos, las divisiones se ocurren porque los mismos hermanos permiten ser sonsacados por otros. Y se han ido, y se han ido a formar otras iglesias, iglesias light, iglesias mediocres, iglesias que no llevan a la santidad, iglesias que no predican contra el pecado, iglesias verdaderamente que huelen a azufre. Porque alguien que divide una iglesia no va a poder predicar de amor. ¿O sí? ¿Cómo puede predicar de amor si está dividiendo una iglesia? Se ve que no hay amor. Ahora, ¿cómo es que trabajan estos falsos maestros? Dice que lo hacen de manera solapada. Judas dice, algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia. Fíjese, él usa la palabra griega paradise game, la cual significa literalmente hundirse o zambullirse. Cuando uno se zambulle debajo del agua, debajo de una alberca o debajo del mar y comienzas a nadar por abajo, se deslizas y nadie por encima te ve. Si no te han visto cuando te has tirado, no te ven. Se va deslizando, ¿qué? Por debajo. Así ocurre más o menos la idea que está dando Judas aquí. Las personas que entran a una casa o a un lugar de manera sigilosa, de manera encubierta, generalmente lo hacen, ¿por qué? ¿Por qué entran de manera sigilosa? ¿Por qué entran de manera encubierta? Porque algo están ocultando. ¿Sí o no? Claro. Si no, entrarían por la puerta, entrarían de lo... Pero si entran de manera sigilosa, es que algo están ocultando. Es que quieren hacer algo perverso. Es que quieren hacer algo malo. Por eso que entran de esa manera. Porque de lo contrario, entrarían, pues, bien. Entrarían por la puerta. Por lo tanto, esta es una palabra muy fuerte, hermanos, que también designa la palabra halagueños y seductoras de un contendiente astuto que se filtra gradualmente en las mentes. Es decir, esta palabra también quiere decir esto. Y Judas, hermanos, usa una palabra que en español puede ser traducida tanto como solapadamente y estos hombres han entrado, dice, solapadamente, sigilosamente, encubiertamente, es lo mismo. Un término que en nuestros diccionarios de la lengua española significa ocultar maliciosa y cautelosamente, dice, la verdad o la intención. Entran, pero no dan a conocer su intención. Están ocultos. Es decir, una persona solapada es aquella que oculta de forma maliciosa sus planes y sus pensamientos. Es decir, que ya lo tiene pensado. Es decir, no viene a una iglesia y entra simplemente y ahí es que se le ocurrieron. No, ya viene con todo premeditado. Tiene un plan, tiene una estrategia. Y Judas, como pastor de esta iglesia apostólica, él no puede estar tranquilo cuando sabe que algunos hombres perversos están entrando a la iglesia de una manera secreta, de una manera subrecticia. Es decir, a escondidas. Entran a la iglesia, pero con un fin malévolo. No entran por la puerta principal, sino que entran por la puerta de atrás. De eso está hablando. Y cuando alguien entra a escondidas, no puede traer buenas intenciones, eso sí. Si usted ve en su casa, si alguien entra a escondidas, cuando usted no está, ¿usted cree que trae buenas intenciones? ¿Verdad que no? Eso sería ilógico. Es lo mismo ocurre cuando alguien llega a la iglesia y entra por la puerta de atrás y trae en su mente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Ellos no pudieron entrar haciéndose pasar por cristianos o pudieron entrar, perdón, haciéndose pasar por cristianos y todo el mundo lo ve y dice, wow, mira este hermanito y muchas veces se prestan ¿para qué? Para hacer de todo con un solo propósito, ¿sabe de qué? De poder llegar a tener un liderazgo dentro de la iglesia y teniendo un liderazgo dentro de la iglesia pueden llegar a uno, a otro, a otro y así a un montón. Se hacen pasar por cristianos, pero realmente no lo son porque ellos están ocultando sus verdaderos planes y eso es lo que está causando preocupación en Judas. Por eso que escribe esta epístola. El pastor como un miembro diestro debemos estar alertas ante esos ataques que ocurre con el enemigo y así es como de repente cuando vemos por ejemplo ahí en la televisión en Discovery Channel este vemos los venados por ejemplo el jefe de los venados que está a cargo de la manada de los venados sabe muy bien cuando viene un león y de inmediatamente que hace lo alerta a todos para que se vayan a otro territorio para que se alejen así tiene que ser el pastor estar advirtiendo de posibles infiltrados si un jefe de unos venados es capaz de detectar cuando viene un depredador hermanos aunque se esconda bajo la maleza porque esas son las estrategias no sé si usted ha visto Discovery Channel allá en las sabanas africanas cuando están los leones con la maleza que está alta y están por la maleza están ahí arrastrándose si lo vea como van arrastrándose arriba apenas se mueve un poquito las ramas pero por abajo sigue arrastrándose y desde lejos no se ve pero el el líder de la manada percibe con su olfato y aunque no lo vea con su olfato sabe que allá viene un león así tiene que ser un pastor por eso que para ser pastor no puede ser cualquier neófito como dice la palabra que con cualquier cosita se va a asustar tiene que ser capaz de poder velar por la congregación por las ovejas del señor por cada uno de ustedes de tal manera que traiga advertencia con la finalidad de que pueda decir cuidado porque ahí viene alguien que no es cristiano viene disfrazado déjeme decirle amados hermanos que estos hombres malvados incluso que se infiltran dentro de la iglesia pueden llegar a ocupar cargos tan importantes como el de un líder importante dentro de la congregación e incluso sabe que pueden llegar a ser pastores hay congregaciones conozco lugares congrejos pues conozco muchas congregaciones donde a veces por una u otra razón el que se llegó infiltrado ya habló con más con la mayoría y le planteó sus objetivos le planteó sus ideas y le planteó sus estrategias y le planteó mira yo estudié mira el pastor no estudió o no el pastor estudió apenas en un instituto bíblico yo estudiaba en el seminario y no solamente en el seminario yo he hecho una maestría y tengo doctor en divinidades y he hecho esto y aquello y todo el mundo wow se queda apantallado y dice uff oye no te parece que puede ser un buen pastor para nosotros mira porque el pastor que tenemos al frente a la justa es un instituto bíblico y de los chafas pero nosotros podemos y comienza a meter a uno a otro a otro y todo el mundo dice wow si si y él comienza no en que te puedo ayudar hermano y en que tú que necesitas y comienza y quiere ganarse que la confianza de todo el mundo es lo que hacen y muchas veces he visto iglesias hermanos donde hombres despiadados han hecho eso y sabe que en un momento se levantó la iglesia y dijo sabe que pastor convocamos a elecciones si porque ahora la iglesia es la que convoca ya no es Dios el que pone los pastores ahora la iglesia es la que pone saben por qué porque se dejan llevar por un pensamiento la voz del pueblo es la voz de Dios si han escuchado ese pensamiento ese es del mundo ese no es la voz de Dios porque el que pone pastores solamente se llama así es es él y saben que muchas veces he visto como agarran y sacan al pobre pastor de ahí y ponen al otro porque es más preparado pero saben que puede tener toda la preparación del mundo pero si no es llamado por Dios no sirve para nada lo que pasó que era un encubierto un encubierto puede ser un un maestro de seminario puede ser un profeta pueden ser incluso escúcheme bien llegar a ser un predicador afamado pero saben que pero no lo hacen con el fin de glorificar al salvador sino para alcanzar sus planes ocultos no lo hacen cuando alguien salta la fama cuando su nombre aparece más veces que el nombre de Cristo entonces no podemos confiar en él porque nosotros no hemos sido salvos para que nuestro nombre resalte hemos sido salvos para glorificar al único y Cristo verdadero y nosotros simplemente esclavos de él siervos de él somos pero cuando en un lugar en una iglesia el nombre de Cristo no es exaltado hermanos cuando el nombre del pastor es el más exaltado sabe que hay que tener bastante cuidado hay muchos lugares donde el pastor es tan autoritario que él es el único que decide todas las cosas y todos los demás están equivocados y todos se someten a lo único que él dice cuidado también con eso porque un siervo no es autoritario porque Jesús lo vemos que tiene autoridad pero nunca fue autoritario y todo lo que hizo lo hizo con un propósito muy específico de que el hombre fuera salvo si o no claro el señor Jesús cuando se presentó como el verdadero pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas si o no pero muchas veces de estos predicadores ellos no están dispuestos a sacrificarse ellos no están dispuestos a poder dar de su tiempo cuando hay necesidades no están dispuestos a escuchar a las ovejas no no yo tengo mi hora de oficina ahora el pastor tiene su horario de oficina y muchas so pretexto de que so pretexto es decir nosotros tenemos derecho también de descansar pues sabe que una cosa el pastor no es empleado de una empresa que tiene ocho horas de trabajo pero así lo están manejando conoce pastores así conoce iglesias así algunos conocen otros no se están enterando recién pues entérese bien el pastor no es llamado dígame Jesús cuando estuvo acá dice que estaba desde muy temprano hasta muy tarde atendiendo a la gente a nadie lo rechazaba a nadie le decía sabes que no tengo tiempo hoy siempre estaba dispuesto a poder escuchar porque ese es el buen pastor hermanos pero también habló Jesús sobre esta clase de hombres o pastores que entran secretamente con el fin de hacer daño al rebaño y conseguir sus fines egoístas mire el evangelio de Juan capítulo 10 versículo 1 voy a leer tres versículos el 1 el 10 y el 12 del evangelio de Juan de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta perdón el que no entra por la puerta si lo tiene del redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa hablaba con alguien hace poco y me daba la triste noticia de que muchas iglesias están quedándose sin pastor porque cuando vieron venir el lobo agarraron y se fueron cuando vieron que no había ofrendas suficientes agarraron y se fueron cuando vieron que no había diezmos suficientes no pues yo tengo que mantener mi familia entonces no eres llamado por el señor se agarraron y se fueron y dejaron a las pobres ovejitas ahí solitas hermanos tenemos que tener cuidado porque de eso está lleno el mundo de eso está lleno el mundo recuerden una cosa Judas Iscariote no es el Judas que escribió la epístola ya les expliqué no cuando empezábamos no son diferentes Judas Iscariote estuvo con Cristo sí o no por un tiempo se identificó con él y llegó incluso a ser parte del cuerpo apostólico pero estaba ahí no porque amaba al señor escúcheme bien y estaba él tal vez interesado en la salvación de las personas no no ese no era el motivo el motivo por el que él estaba ahí ¿sabe por qué? porque Cristo representaba ingresos económicos la cantidad de gente que le seguía y él era el tesorero cuando alguien está en un lugar porque ese lugar representa intereses económicos entonces ese no es obrero del señor ese no es pastor del señor ese es un asalariado yo recuerdo cuando recién vine acá y estábamos empezando y la persona que nombramos tesorero me dijo pero como estamos empezando no le vamos a pagar nada porque pues no hay estamos empezando eso fue lo primero que me dijo yo dije pero ¿quién ha cobrado? le dije pero yo no vengo por dinero yo no he venido por un sueldo si hubiera querido dinero pues me quedo ahí en los Estados Unidos está muy bien yo no me vine buscando acá una aventura me vine porque el señor me mandó acá y cuando el señor te manda él te va a respaldar de donde sea Dios es fiel Dios usa una persona Dios usa otra persona y a veces ni siquiera pues mucho tiempo la iglesia no me dio nada y eso no hizo que yo me quedara porque yo entendía que recién se estaba empezando nosotros vinimos con nuestros propios recursos Dios nos permitió tener algo de dinerito que no era gran cantidad pero eso lo alargamos lo alargamos y lo estirábamos y lo estirábamos y lo estirábamos hasta que el señor dijo pues ahora yo le voy a proveer pero no vinimos acá por un salario no hermano pero muchos apenas terminan de estudiar en el instituto bíblico y lo quieren mandar ya a una iglesia sin experiencia no saben lo que es el pastorado tal vez sepan mucho tal vez han leído muchos libros muchos libros de teología verdad porque ahora están por internet ahí está gratis han leído todo y muchas veces preparan así sus mensajes pero no solamente predicar predicar cualquiera puede pero ser pastor es muy diferente ser pastor es diferente y sabe lo primero que dicen muchos de ellos muchos de ellos a ver y cuántos miembros hay y cuántos de diezmo se recoge como si eso fuera lo más importante no hermanos eso no es lo más importante lo más importante es que las almas sean salvas que las personas conozcan la verdad porque lo único que les va a ser libre es la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres que conozcan a Jesucristo y a este crucificado fíjense regresando a Judas Iscariote dice ahí en Juan 12.6 porque tal vez algunos de ustedes digan ¿a poco es cierto lo que dice que estaba por el dinero? sí dice teniendo la bolsa es decir la tesorería del ministerio de Jesús sustraía de lo que se echaba en ella es decir Judas Iscariote era el tesorero pero lo hacía por conveniencia para extraer de ahí de la bolsa cuando muchos predicadores cuando muchos pastores están en un lugar solamente solamente para poder extraer para poder sacar todo lo máximo que pueda usted está compartiendo como Judas Iscariote que parece iria parece parecía perdón que era verdadero pero no lo era no le importaba la salvación de las almas y muchos falsos hombres hermanos han entrado de tanto en tanto en la iglesia en todas las épocas y estos hombres cuando están dentro de la iglesia se hacen pasar por miembros del cuerpo de Cristo y líderes de la iglesia y llegan a hacer más daño que el que pueda producir los enemigos externos ¿por qué? porque uno jamás espera que eso suceda ¿cuántos recuerdan el caballo de Troya? el caballo de Troya es una buena historia metieron al caballo ¿verdad? ¿recuerdan? dentro de la ciudad pero ese caballo dentro de ese gran caballo ¿qué cosa había? habían soldados enemigos pero ninguno de ellos había entendido eso y cuando entró el caballo en la medianoche ¿no? lo abrieron y salieron los soldados e hicieron ¿qué cosa? un desastre y ganaron la guerra por eso muchas veces el diablo también utiliza sus caballos de Troya para querer ¿qué cosa? mermar la iglesia del Señor por eso que tenemos que estar ¿cómo? con los ojos bien abiertos los ojos espirituales hablo muy listos muy pendientes ahora quiero hablar de algunas formas solapadas porque ingresos solapados ¿recuerdan? es lo que dice ¿no? encubiertos solapados y quiero hablar de algunas formas solapadas de introducir herejías destructoras dentro de la iglesia porque eso se han metido hermanos ¿cómo es que pueden entrar de forma solapada algunas herejías? número uno por ejemplo a través de la música a través de la música que se dice cristiana los movimientos gay y algunas filosofías han usado la música hermanos como un vehículo efectivo para transmitir sus ideales y calar de manera furtiva o disimulada a la sociedad usted escucha por ejemplo canciones de algunos cantantes y no quiero mencionar alguno en especial pero yo creo que se va a identificar su canción lo utilizan los homosexuales y lo cantan algunos ya saben de quién estoy hablando de qué canción estoy hablando y lo cantan y eso lo vienen a cantar dentro de la iglesia es más es casi su himno lema y dicen que es cristiano el que lo canta ¿no saben quién es? qué bueno no se preocupe no pues si le voy a decir va a ir a escucharlo le voy a hacer más popular los movimientos ecuménicos los movimientos judaizantes y la nueva era están introduciendo también sus ideologías a la iglesia a través de qué a través de música que parece buena el otro día mi esposa les comentaba a ustedes o a las damas no recuerdo bien de que una amiga de ella le dijo mira yo soy bien católica pero ya me parezco cristiana y por qué escuchamos la misma música a mí me gusta de fulanito de fulanita de sutanito y todos los que cantan en tu iglesia también lo canto yo es más cuando yo pongo mi música y estoy limpiando y estoy le pongo bien alto porque yo me gusta esa música y no le voy a hacer publicidad a quien pues pero todo lo que se cantan en las iglesias música comercial específicamente ahora lo cantan católicos los que se dicen cristianos lo cantan los adventistas lo canta hasta el diablo lo ponen en emisoras seculares sobretexto de llevar el evangelio ¿sabe qué? el evangelio es radical y esa música no es radical el evangelio si queremos presentar el evangelio tenemos que ser así cristocéntricos y ese tipo de música no es cristocéntrica no es bibliocéntrica por lo tanto no tiene nada de evangelio todas las iglesias el día de hoy cuando digo todas no digo todas sino la gran mayoría de iglesias cantan las mismas canciones y usan los mismos ritmos de manera que el cantante cristiano no tiene hoy día problemas en alabar al señor cantando a solo coro con los católicos romanos a un solo coro con los adventistas o los de la nueva era y se juntan y vamos todos a alabar a Dios ya no hay una diferencia la música sabemos que es el lenguaje universal que une distintas culturas pero también está uniendo a las diferentes religiones y ¿sabe cómo se llama eso? se llama ecumenismo el ecumenismo busca que la gente crea que todos los caminos que todas las religiones proponen llegar al cielo y para eso ¿qué están usando? a la música pseudo cristiana ustedes han visto cantantes que han ido a cantar en el Vaticano sobre texto de llevar el evangelio pues no son cristianos porque ese es no el camino no es el camino una música ambigua en su contenido donde solamente se ama se habla perdón de amar a Dios del amor de Dios de adorar a Dios y se repiten hasta el cansancio frases como te amo te adoro y te amo y te adoro te quiero pero nunca se habla realmente de este Dios de la Biblia nunca se habla de las exigencias del Dios Santo nunca se habla de la exclusividad de la fe cristiana porque nuestro Dios es exclusivo ¿si o no? ese es nuestro Dios le gusta hablar del amor y que bueno que se hable del amor pero ¿saben qué? amor sin justicia ese no es nuestro Dios nuestro Dios es justo nuestro Dios es santo pero no hablan de la santidad de Dios y no hablan de la justicia de Dios solamente hablan del amor 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 entonces no están hablando del Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia es santo es todopoderoso es omnipotente es omnipresente es justo es omnisciente es decir pero no hablan de eso y muchas veces ven las iglesias bailando dentro de las iglesias es el pastor se sabe todos los pasos olvidándose que están delante de la presencia de Dios y muchas veces invitan a cantantes no a invitados para que pasen y ellos comienzan a bailar y todo el mundo como el pastor lo permite como el pastor lo invitó debe ser bueno bailar y comienzan a darle rienda suelta a todo su cuerpo la sensualidad o sea se dan cuenta como pues como está permeando la cristiandad a través de la música pero no solamente a través de eso sabe que hay otro punto a través de los milagros y los dones carismáticos hoy día se hacen campanas de sanación en las iglesias evangélicas si o no desde siempre pero no solamente en las evangélicas también en las católicas se hacen campañas de sanación si o no hasta en las iglesias de la nueva era también y hasta en los templos de los brujos de los chamanes como lo dicen está bien si entienden ah bueno si chamanes o no es cierto que los chamanes publicitan haciendo milagros si y vemos en la televisión como muchos hombres que se hacen pasar por predicadores cristianos usan los supuestos dones milagrosos para poder introducir herejías en la cristiandad para promover el ecumenismo y apartar de la fe a quienes a los incautos porque están usando los dones milagrosos como si provinieran de Dios no nos olvidemos que aún el diablo tiene poder ¿cuántos recuerdan eso? o sea no se le olvide que el diablo tiene poder Jesús ya advirtió que los falsos profetas hermanos harían milagros y obras portentosas que engañarían a la gente mire Mateo capítulo 24 24 Mateo 24 24 porque se levantarán falsos cristos y Cristo significa ungido falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios ¿de qué está hablando? de milagros ¿si o no? cuando alguien dice ven por tu milagro están menoscabando a Cristo porque lo primero que tiene que hacer ¿qué cosa es? arrepentirte poner tu fe en Cristo Jesús para que seas salvo porque de qué te sirve que seas sano y te vayas al infierno prefiero estar enfermo e irme al cielo porque en la presencia del Señor estaré libre de toda enfermedad porque acá nuestra vida es temporal y aún la enfermedad es temporal pero ¿saben qué? pero la vida eterna es eterna dura para siempre si comprendemos eso entonces dice y harán grandes señales y prodigios de tal manera fíjense o sea que tremendo que engañarán si fuere posible aún ¿a quién? ok si fuere posible no es posible pero si fuere posible va a engañar y tal vez algunos vayan no, no es que ahí hay milagros hermanos si nosotros hiciéramos publicidad con los milagros que Dios ha hecho acá esta casa ya estuviera llena rellena de gente pero vendrían no por el Dios verdadero vendrían simplemente por su milagro y de qué les sirve que vengan por su milagro si muchas veces cuando reciben el milagro se van nuevamente es más muchos que han venido han recibido milagros de parte de Dios y ya se fueron y eso que no promovemos los milagros pero no nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros ¿sí o no? y lo hemos visto porque algunos niegan verdad que ya haya milagros el hecho que hay alguien pues no haya recibido un milagro no significa que Dios no sea milagroso que Dios no haga milagro hemos visto muchísimos milagros de todo tipo de todo tamaño verdad que uno se queda asombrado y dice wow dice no y algunos de repente el que no estaba tan seguro tan firme de su fe dice oh verdaderamente Dios hace milagros y hemos visto acá muchas cosas el mayor milagro saben cuál es el mayor y el más grande y el más extraordinario milagro es que su vida fue cambiada su vida fue transformada y ahora es usted una hija o un hijo de Dios ese es el mayor milagro porque eso no lo puede hacer nadie porque tú puedes estar enfermo tener un tumor te operan y tal vez puedes ser sano pero nadie puede cambiar tu corazón y convertirte en una nueva criatura eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús es el mayor milagro verdaderamente el mayor milagro si queremos hablar de milagros grandes extraordinarios es ese porque eso no lo puede hacer el hombre nadie lo puede hacer el más grande cirujano no lo puede hacer eso solamente lo hace el Señor entonces las grandes desviaciones doctrinales hermanos de la cristiandad evangélica están introduciéndose tan solapadamente o encubierta a través de estos hombres que sustentan sus enseñanzas con las señales y milagros que caracterizan sus ministerios y por eso mucha gente va tras ellos pero saben que son herejías destructoras muchos canales de televisión y aún emisoras de radio pues están podridos de falsa doctrina de falsa enseñanza pero los creyentes lo escuchan ¿por qué lo escuchan? porque hablan de milagros pero recordemos hermanos que estas señales estos milagros que pueden obrar no necesariamente son obra del Espíritu Santo de Dios sino que pueden ser instrumentos de Satanás pues el apóstol Juan declara allí en Apocalipsis 13 11 al 14 dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales fíjese grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia la iglesia de hoy como la iglesia en la época de Judas y Pedro hermanos ha sido infectada por numerosas doctrinas erróneas pero sus falsos maestros lo han hecho de forma tan astuta que la mayor parte del pueblo cristiano ni siquiera se ha dado cuenta que están creyendo algo totalmente opuesto o desviado de la doctrina bíblica y la astucia de estos malos hombres es tal que el apóstol Pedro declara ahí en 2 Pedro 2 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá a tiempo futuro está hablando por nuestros tiempos entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras tenemos que tener cuidado mucho cuidado muchas veces hay gente pues que que ya nos conoce hasta cierto punto por el internet y nos escriben me escriben y dicen mire yo soy fulano de tal yo soy el apóstol fulanín y no sé qué y tanto rollo me muestra todo su currículum y me pongo a las órdenes para que me invite a su congregación queremos ser de bendición para ustedes pero cuando comienzo a checar su su currículum verdad de lo que hace y todo digo pues este no este es un encubierto no lo voy a invitar muchos dicen nosotros dependemos de Dios nada más pero cuando lo invitas a predicar bueno nosotros dependemos de Dios pero como nos dedicamos al ministerio verdad entonces pues quiero una ofrenda de 10 mil pesos así para vara vara para ustedes imagínense no quieren cobrar 10 mil pesos por predicar cuando la Biblia dice da de gracia lo que de gracia pues así nosotros hemos predicado en otros lugares y ustedes saben no vamos por dinero vamos porque Cristo se ha glorificado no vamos por esperar una ofrenda de nadie nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer porque porque deudores somos del Señor habiendo hecho tanto Él por nosotros porque vamos a ir por dinero no hermanos aún si la iglesia puede pues mandamos a otras personas que lleven el evangelio no estamos para cobrar estamos para predicar el evangelio de Cristo de tal manera que más almas puedan llegar al conocimiento de la verdad pero en segundo lugar avanzando sobre lo mismo hay esperanza en que en que los falsos maestros les espera la condenación fíjese lo que dice ahí mismo versículo 4 no nos hemos movido ahí estamos los que desde antes habían sido destinados para esta condenación aunque quisiéramos tener una iglesia totalmente limpia donde todos nos amemos de manera perfecta donde no haya pecado ¿cuántos quisieran tener una iglesia así? ¿verdad? quisiéramos tener así la verdad pues es que mientras estemos en este mundo siempre va a haber imperfección siempre de tal manera que nosotros anhelamos la llegada de ese día glorioso cuando el Señor perfeccione lo imperfecto mientras tanto es nuestro deber estar alertas alertas a la expectativa golpeando nuestra carne como dice el apóstol Pablo y mortificando nuestro pecado y no dejándolo que se levante y como dice un predicador se me acaba de ir ahorita dice si has empezado una lucha con una serpiente y le das unos cuantos golpecitos con toda seguridad se va a levantar en contra de ti tienes que ir y destruirla así es con nuestro pecado si tú has empezado luchar contra tu pecado tienes que cortarle la cabeza para que no se levante si no lo haces te vas a arrepentir de haber empezado esa lucha si tú has empezado tienes que continuar luchando contra tu propia carne luchar luchar y eso lo hemos estado viendo en la miniserie que acabamos de terminar es luchar y requiere esfuerzo perdonemos el poder del Espíritu Santo en nosotros es cierto o no entonces las escrituras hermanos son claras en mostrarnos la realidad no muy buenas noticias desde luego del hecho de que lo falso va a coexistir con lo verdadero en esta creación caída en este mundo caído de manera especial las falsas doctrinas enseñadas por falsos pastores por falsos maestros y siempre hermanos han estado peligrosamente cercanas al pueblo de Dios y en muchas ocasiones se han metido encubiertamente y no es nuevo fíjese desde cuando esto fue escrito hoy vemos y ya salieron hasta del closet vamos a decir los falsos maestros dentro de la iglesia y de eso es lo que están hablando las escrituras imagínense alguien que dice que ah no pues tú puedes celebrar ahí las fiestas de Halloween y no pasa nada ahora el cristiano puede celebrar las fiestas de Halloween ah que opinan si estamos para celebrar las fiestas de Halloween o estamos para celebrar a Cristo pues no hay algo más que celebrar el 31 de octubre pues si hay algo más porque el 31 de octubre Martín Lutero clavó las 95 tesis fue donde se inicia la reforma podemos celebrar que Cristo levantó a un hombre valiente y que desafió a la religión de ese tiempo ojo no fue perfecto pero fue el que inició toda la reforma porque no celebrar a eso por ejemplo si o no más que Martín Lutero celebrar a Cristo porque le dio el valor para que lo hiciera como el valor a través de su Espíritu Santo si o no verdad pero más a veces le damos más publicidad al otro no hermanos y esto es lo que está diciendo Judas que tenemos que tener bastante cuidado una traducción de hecho más acertada esta frase debería ser de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados así como las escrituras nos hablan de que van a entrar falsos maestros en medio del pueblo de Dios también nos ha hablado de que de la condenación que les espera pues el daño que ellos hacen al pueblo de Dios es muy grande y Dios no lo pasa por alto todos aquellos falsos predicadores que usted los ve que usted tiene conocimiento que usted sabe déjeme decirles Dios no está pasando por alto su pecado Dios no está pasando por alto su maldad estos muchas veces son como las polillas que se introducen poco a poco en los muebles de madera y cuando usted va a darse cuenta que pasó esa ni sirve para nada ese mueble porque se introdujo como encubierta mente en poco tiempo esa madera para que sirve para nada de manera que el mueble verdad se viene abajo oye está medio tembleque este mueble cuando comienza a tocar no suena así no suena medio fofo adentro algo está mal cierto y lo hace así se cayó el mueble y salen las polillas se habían entrado en cubierta igual sucede en las iglesias verdad cuando se deja meter a esos falsos hermanos cuando uno a veces cuando no tienes esa capacidad de discernimiento por el espíritu que va a pasar van a estar por adentro comiendo como la polilla y cuando veas que la iglesia está todo en décle así todo que se cae oye que pasa salen y son los primeros en irse pero para arrastrar a otros más si de eso nos está hablando Judas tenemos que tener mucho cuidado y estos pues se reproducen se reproducen y siempre van a entrar solapadamente para infectar con esa doctrina virulenta la cristiandad de manera que si la iglesia no tiene pastores atentos hermanos pastores con discernimiento pastores con conocimiento saben que estos van a poder causar mucho pero mucho daño pero las cosas no se quedan así un día el juez de toda la tierra dará su justo merecido a estos impíos la condenación de los falsos maestros la condenación de la rebeldía hermanos no es algo nuevo desde hace mucho tiempo las escrituras nos han hablado sobre esto es por eso con el versículo 5 al 15 el autor de esta epístola de Judas va a dedicar a mostrarnos claros ejemplos mis amados hermanos bíblicos sobre la condenación de los impíos va a hablar del juicio sobre los israelitas incrédulos en el peregrinaje perdón a Canaán de los ángeles que pecaron de Sodoma y Gomorra es decir la idea que Judas tiene al escribir esta epístola es advertir a los creyentes de que si ellos no están alertas movimientos astutos de falsos maestros de falsos pastores ¿saben qué? van a entrar los van a engatusar los van a llevar por eso nosotros tenemos que estar listos para poder luchar vigorosamente por la doctrina bíblica porque cuando no se está preparado ¿saben qué? la iglesia será afectada porque van a seguir a pastores impíos pero no solamente creerán una falsa doctrina sino que además van a recibir un castigo ejemplar por haber desechado la fe cristiana y acoger lo falso muchos han ido de la iglesia verdadera tras lo falso y creen que van a pasar desapercibidos ustedes recuerdan a los israelitas ¿sí? cuando estuvieron en el desierto y se dejaron influenciar por esa mala cizaña que sembraron unos cuantos pocos recibieron la misma condenación de los falsos y esto tiene que ser una advertencia para nosotros hoy en día vemos como una iglesia local pasa de una doctrina a otra antes predicaban la verdad ahora predican la falsedad ahora predican la mentira y ¿sabe qué? lo triste es que muchos dicen yo nací aquí y aquí me tengo que morir porque si yo me salgo de esta iglesia me dicen que soy un traicionero y hay otras iglesias peor ¿saben qué? que el pastor le dice si tú te vas de esta iglesia todas las plagas de Egipto van a caer sobre ti y tu familia o sea los tienen subyugados bajo amenazas si mis amados hermanos o sea de eso está hablando Judas conozco a numerosas iglesias que durante algún tiempo hermanos caminaron en la doctrina apostólica la doctrina cristiana es decir en la doctrina bíblica pero un día llegó un pastor neófito influenciado por filosofías de la época por la cultura de la época por lo que se está moviendo por nuevas revelaciones entre comillas y agarró y a toda la congregación lo llevó cambió el contenido y la forma de la predicación ahora solamente predica de temas psicológicos motivacionales positivistas cambió el culto o la liturgia de los signos verdad que se cantan los signos bibliocéntricos por estribillos sin contenido doctrinal que parecen cristianos pero no tienen contenido doctrinal porque un canto tiene que ser edificante también un canto tiene que llegar a la misma presencia de Dios porque cuando nosotros cantamos no es para que nos guste a nosotros es para adorar y exaltar el nombre de Dios y después que nosotros podamos ser edificados pero cuando ves un canto que no exalta ni adora al Dios al Rey de Reyes al Señor de Señores pero que si te causa que tu cuerpo se esté moviendo como que tienes hormigas como chincuales dice mi esposa entonces tenemos que tener que cuidado porque le estamos dando rienda suelta ¿a qué? a nuestra sensualidad los cantos no han sido para que nosotros nos sintamos bien alguien dijo mira este estaban cantando como que no me gustó como cantan y le dije menos mal ¿cómo que menos mal? sí porque no fue para usted fue para el Señor ¿no? o no cantamos para el Señor es para Él que tenemos que cantar si nos gusta pues que lo importante que le guste a Él y si a Él le gusta y nosotros somos ministrados doble bendición todavía porque ese es el objetivo darle gloria darle honra al Señor pero muchas veces hay cantos que se repiten como estribillo una y otra y otra y otra y eso es lo que se está moviendo en otros momentos se repiten una y como veinte veces y repiten lo mismo casi sin sentido y parece pues lo del mundo lo del mundo así se canta y eso es lo que se trae ¿no? entonces el evangelismo bíblico ahora pasó este yo voy a aceptar a Cristo o yo encontré a Cristo Cristo nunca estuvo perdido los que estábamos perdidos éramos nosotros Él nos encontró a nosotros ¿sí o no? nosotros no encontramos a Cristo Él nos encontró a nosotros nosotros no fuimos salvos simplemente porque un día repetimos una oración fuimos salvos porque pusimos nuestra fe en Cristo Jesús ¿sí o no? y nos hemos arrepentido hermanos hay prácticas modernas sobre la sanidad interior y eso se traen pues de moda ¿verdad? muchos la sanidad interior es que tú te sientes así necesitas sanidad interior mira porque dice la Biblia que este que lo que hicieron tus padres ¿verdad? o tus abuelos tú no sabes de repente pero no sabes que hicieron ellos y eso se está afectando a ti porque dice la Biblia que Él visita la maldad ¿verdad? de los hijos hasta la tercera y cuarta generación así que de repente te está afectando eso tú necesitas sanidad interior sin embargo la Biblia dice otra cosa ¿dice eso? sí dice ¿pero a quién? de los que me aborrecen ¿sí o no? ¿pero usted aborrece al Señor? entonces cuando usted viene a Cristo nosotros somos hechos nueva criatura y si son hechos nueva criatura ¿qué cosa es algo nuevo? ¿tiene defectos? ¿tiene fallas? pregunto yo ¿sí o no? no nueva criatura ¿necesitas sanidad interior? no porque ya fuiste sano en ese momento ¿cuántos entienden eso? o sea la perspectiva es diferente hermanos ¿no? entonces ¿sabe qué? lo sorprendente de estas iglesias ¿sabe cuál es? lo sorprendente es que muy pocas personas en dichas y congregaciones se sienten incómodas con estos cambios de la verdad a la mentira porque como está el pastor al frente creen que todo va bien como el pastor lo dice lo aceptan todo todos siguen al pastor en los cambios que hace porque pareciera que ahí nadie se preocupara por verificar con las sagradas escrituras o si esas cosas deben ser así o no tienen que ser así y muchos se han dado cuenta que no está bien lo que está predicando pero le siguen ahí siguiendo el juego al pastor pero déjeme decirle que hay un pensamiento que ronde en las cabezas ¿sabe cuál es? bueno yo sé que el pastor no está tan bien pero bueno finalmente el pastor tendrá que rendir cuentas ante el señor si no hizo las cosas conforme a la palabra ¿es cierto? ¿sí o no? sí pero ¿sabe una cosa? lo que no le añade es que esta persona o este cristiano que no está confrontando esa mentira también va a dar cuentas ante Dios ¿pues qué? pues Dios nos dio su revelación escrita en su palabra es decir no solamente será juzgado el pastor por su mala enseñanza sino a todos aquellos que no se apartaron de esa mentira por continuar por continuar en la mentira aún sabiendo que era mentira por eso tenemos la revelación de su palabra no es en vano ¿o usted cree que es en vano? es cierto que el pastor tal vez va a tener un mayor grado en cuanto a esa justicia de Dios ¿cierto? ¿sí o no? porque es pastor pero las ovejas no se van a salvar si pudieron tener esa revelación de Dios esa iluminación de Dios por su palabra y decir este no está bien no se va a salvar no va a pasar por inocente aquel que es culpable todos hermanos somos responsables de detectar las falsas prácticas las falsas doctrinas para hacerle frente con la palabra y corregir perdón lo que está torcido en el antiguo en el antiguo testamento muchos de estos falsos profetas fueron condenados a muerte como en el carso de los profetas de Baal en Reyes 18.40 eso lo sabemos dice entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sizón y ahí los degolló es decir viene a juicio de Dios la misma suerte le tocó al falso profeta Ananías quien se oponía a esa sana enseñanza del profeta Jeremías dice Jeremías 28.15 rápido lo leo entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías ahora oye Ananías Jehová no te envió mire lo que pasa cuando Dios no envía a alguien Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo por tanto así ha dicho Jehová he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo estos pasajes hermanos nos tienen que traer consuelo a los creyentes genuinos a los creyentes verdaderos porque aunque los falsos profetas se levanten y aunque los falsos profetas estén en medio de nosotros sabemos que Dios no ignora esta situación que Él tiene el control de todos y cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis recuerdan ustedes las cartas a las siete iglesias dice yo estoy el que se pasea en medio de su pueblo yo conozco yo sé de primera mano quien tú eres eso tenemos que tenerlo bien claro que el Señor siempre está pendiente ¿de qué? de su iglesia siempre tiene el cuidado y lo vemos en cada una de las cartas yo dice a mí nadie me dijo yo de primera mano yo sé cómo estás Él no nos abandona hermanos a nuestra suerte Él no nos deja a la suerte de esos falsos sino que en su tiempo enviará sus juicios sobre todos aquellos que dañan o tergiversan la verdad y fíjense ya termino con esta parte dice que son hombres impíos significa hombres irreverentes por ejemplo cuando yo pregunto cuando alguien dice vas a recibir tu bendición a la una a las dos y a las tres ¿qué está haciendo? ¿está siendo reverente con Dios o irreverente? ¿cierto? ¿sí o no? ¿captan la idea? pero conoce conoce gente así que hace eso son irreverentes o sea porque no están reverenciando a un Dios santo no entienden que estamos delante de la presencia de Dios o sea cuando dice hombres impíos habla de la palabra irreverentes hermanos que convierten es decir que reemplazan que intercambian en libertinaje ¿sabe qué cosa es la palabra libertinaje? dice complacencia en placer sensual desenfrenado por convención o moral es decir por conveniencia que han cambiado el evangelio por conveniencia propia ¿para qué? para llenar las iglesias pero llenar las arcas de la iglesia porque van a ir a su bolsillo han cambiado la gracia de Dios de nuestro Dios y niegan o no quieren admitir a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo mis amados hermanos no olvidemos que estos van a ser juzgados estos mentirosos embusteros un día también estarán en la presencia del Señor hoy estamos hablando de las características ¿qué caracteriza esta gente? ¿ustedes recuerdan ese pasaje de Mateo 7 22? es bastante conocido lo hemos varias veces lo hemos mencionado dice muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre no predicamos en tu nombre estamos hablando de los falsos fíjese y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros fíjese las características y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad nunca nos olvidemos que así como Dios es amor Dios también es fuego consumidor gracias 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 Gracias.